de arriba para abajo, posta claro, 13-12, 37-35 perdimos con ese de 5 nomás 45, pero vos ya lo suplís y vos le ganaste por 20 a este 67-47, 20 clavados y vos por 9 al otro por 9, y ahí está y este la diferencia le ganamos por 2, le ganamos por 1 y el otro la diferencia es de 8 no, no, no que me están chamullando, que pasa no están chamullando mal puse a grabar y está grabando porque la anterior no la grabó se cortó la mitad ¿me gatillamos otro o qué hacemos? o hacemos uno del otro lo que vos quieras pero para, para no llegué ni a mil todavía en esta 0 fuerza de 0 ¿sabés? en Ciberate si no le estoy dando mucha pelota bueno ¿el gatillo? claro ahí vamos acá voy a cambiar de arma vamos a cambiar vamos con la Bison esta ve que ando tiene un poco más de bala vamos con la Bison que pelotudo que soy como me va a matar así de la forma más boluda y otra vez de la forma más pelotuda pelotudo no se puede ser no se puede ser no se puede ser la devolví hoy papi cómo estoy repartiendo con este cuchillito, es la primera vez que lo uso pero voy a mis plantas ¡pule aladita! ¿donde están estos? ¡oh! el barrio me ha matado con una verga ¡casi le meto a un Scarface! no, no lo... no lo río, no lo río no lo río ¡ah! está matelada, boludo descansé bueno, vamos cuerpo a cuerpo a la mierda ¿que era de mi equipo ese? ¿porque no lo piso? ¡la puta madre! ¡ahí tenemos! ¡bora con el escudo ese! ¡espera, si le dice coño! bueno ¡hijo de la puta madre! ¡qué pajero, boludo! ¿cómo me regalé ahí? ¡Dios! ¡hijo! 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 un desastre boludo no mate a nadie me va con beauty con la navaja el capo no se va no se va no se va no me tire que te hago el te abra y se abre el cuello la milanesa que se trajo laurita hoy papi mamita ¿eh? ¿sabes la milanesa que me comió hoy? pero piola piola ¿eh? ya hace rato no como milanesa de ternera que yo hace un montón que no comía la trajo laura ahí de un restaurante que se llama corner que es tan buena buena